Música 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 Dicen que era como un rayo Cuando calopaba sobre su corce Y que al paso del jinete Le decían por nombre Manuel Yo no sé si volveré A verle libre y gentil Solo sé que se iría Camino de un día Solo sé que ausente está Que le llevan los soldados Que amarrado la montura La tropa lo aleja de su general Solo sé que el viento Jugueteando en sus cabellos Y que el sol brilla en sus ojos Cuando le conduce Camino a Tilti La35 Arriba Sira Música Gracias.